Qué tal amigos de YouTube guillot diseña para ustedes el día de hoy con un nuevo tutorial de Adobe Photoshop en donde juntos vamos a estar creando una camiseta deportiva específicamente vamos a estar creando la camiseta de una selección nacional siguiendo pasos muy simples en este programa y también vamos a estar combinando algunos elementos de Illustrator vamos a estar por allí combinando un patrón que yo previamente descargado y vamos a estar también agregando un texto que vamos a armar en Illustrator entonces bueno yo espero que este vídeo les guste recuerden de ser así apoyenlo con un gran like y también suscríbanse a este canal para mayor contenido y por qué no déjenme saber abajo en la bandeja de comentarios qué les pareció este diseño de la camiseta de esta selección nacional también recuerden que abajo en la bandeja de descripción de este vídeo consiguen material de interés para ustedes como cursos de Creana también consiguen el link de 123RF para que puedan descargar fotografías y con un código de 15% de descuento para que bueno para que puedan ahorrar dinero y bueno el día de hoy yo estoy trabajando con este mockup que previamente he comprado en Yellow Images recuerden que en Yellow Images ustedes consiguen toda esta variedad de mockups en este caso yo estoy ubicado en el área de fútbol para ser más específico y pueden ver toda la calidad que tiene esta plataforma en cuanto a mockups de hecho bueno lo vamos a ver de una manera bastante práctica si hacemos zoom a esta camiseta podemos ver literal la textura toda la textura que tiene y realmente pareciera que fuera una camiseta real o sea tiene como que esa microtextura no sé cómo llamarle como miren tiene como esa especie de no sé como octágonos por allí que son muy característicos de texturas de telas deportivas entonces va a quedar excelente tu mockup recuerda que abajo en la bandeja de descripción consiguen vas a conseguir el link de Yellow Images junto con la oportunidad de que adquieras tu membresía anual con un 90% de descuento así que está bastante bastante bueno entonces bueno este mockup así como ustedes pueden ver acá en el panel de capas tiene él viene por defecto viene de esta manera así tiene el área de jersey tiene el blank image y simplemente lo que vas a hacer es darle clic acá y en el área de smarts que es donde precisamente tú vas a colocar los diseños puedes ver que tienes cada una de las partes que conforman tu camiseta entonces bueno el día de hoy yo he elegido la selección de Venezuela cabe destacar que yo soy venezolano y bueno por eso la he seleccionado así que bueno vamos a comenzar haciendo acá doble clic vamos a darle clic en ok y lo que va a pasar es que se nos va a abrir una capa acá de objeto inteligente con esta cuadrícula esta cuadrícula nos va a servir de guía para nosotros poder pues colocar bien nuestros elementos y que nada que queden correctamente posicionados en la camiseta yo el día de hoy te voy a enseñar un truco que es como yo habitualmente trabajo este tipo de diseños que es simplemente yendo a ventana organizar y doy clic en vertical de dos hojas de esa manera voy a poder trabajar acá en el lado izquierdo con el área de el objeto inteligente y en el lado derecho inmediatamente que yo guarde este objeto inteligente voy a poder ver al momento cómo está quedando mi camiseta yo el día de hoy estoy haciéndola de esta forma porque bueno es simplemente una demostración que ustedes fácilmente le pueden hacer algún cliente si están trabajando con algún cliente relacionado con no sé con equipos deportivos o que quieran realizar una camiseta es una buena manera de presentar un diseño directamente la camiseta sobre el mockup en 3d entonces bueno muy bien luego que tenemos esto yo lo que voy a hacer es crear una capa de color uniforme acá arriba de la cuadrícula y le voy a cambiar el color como sabrán la camiseta de la selección nacional de venezuela no sé si están familiarizados alguna vez o la han visto alguna vez es vino tinto entonces bueno el día de hoy la vamos a hacer vino tinto vamos a dejarla por acá y me voy a traer elementos que me van a servir para ir armando mi camiseta yo voy a comenzar acá con el logo de la federación lo voy a colocar por aquí y acá como en este caso esta cuadrícula es como te digo desde toda esta área frontal quizás me va a ser un poquito difícil si me pongo a contar los cuadros a veces se hace excesivamente tedioso entonces bueno yo en este caso lo que voy a hacer es dejarla por allí y voy a darle clic acá donde dice guardar y voy a ver cómo se ve este escudo al momento que lo guarde en qué parte queda ok queda fíjate queda bastante bastante centrado acá entonces lo que voy a hacer es hacerlo un poco más grande vamos a seleccionarlo mantenemos la tecla shift y alt presionada para hacerlo un poco más grande y que sea hacia o sea que crezca en el mismo lugar donde él está ubicado simplemente te repito seleccionas la tecla shift y alt al mismo tiempo que escalas con tu mouse y vamos a guardar está la forma te repito como que más rápida de ver cómo te está quedando el escudo en la camiseta hay de hecho en mockups de yellow images que te traen por defecto una raya o una línea vertical en el medio que también la trae el mockup entonces de una manera muchísimo más fácil tú puedes organizar los elementos con respecto a la cuadrícula entonces fíjate ahí tenemos ya el escudo yo lo voy a mover solamente un poquito más hacia la derecha acá hacer un poquito más grande y vamos a darle clic nuevamente en guardar directamente puedes presionar control s en tu teclado y de esa forma vas a poder guardar más rápido simplemente utilizando los atajos de teclado nuevamente lo va a hacer más pequeño control s y directamente va a guardar el archivo bien si lo vamos a tener me parece que está perfecto ese tamaño ahora lo que voy a hacer es traerme el logo del patrocinador actualmente venezuela que es patrocinada por la marca si mal no recuerdo esta marca es italiana la marca chivo va entonces acá voy a utilizar la misma marca voy a darle acá clic derecho opciones de fusión para poder cambiarle el color a este logo directamente voy a ir acá donde dice superposición de colores y ya directamente yo tenía seleccionado el color blanco y ya vamos a tener el logo colocado vamos a guardar nuevamente el archivo control s esperamos a que procese y acá fíjate yo creo que este tamaño del logo acá del de la marca acá que patrocina a la selección a la que le hace el uniforme yo creo que va a estar perfecto ese tamaño simplemente lo voy a mover un poquito más hacerlo un poco más grande y nuevamente control s para guardarlo fíjate que tampoco es tan difícil hacerlo de esta manera vamos a subirlo un poquito y nuevamente control s ahí lo vamos a tener me parece que está perfecto en ese punto vamos ahora a traernos un patrón a mí me gustan muchísimo las camisetas deportivas que tienen este esta especie de patrón en la camiseta porque hace que sean como que interesantes de ver me hace muchísimo recordar a las camisetas de por ahí del 98 del mundial del 98 por ejemplo una camiseta que a mí me gustaba muchísimo me parecía que era excelente era la camiseta de méxico del mundial 98 que tenía como una especie de dibujo así como que bastante autóctono de méxico se veía increíble se veía muy muy bien entonces el día de hoy yo no voy a trabajar con ese tipo de ilustración sino que voy a trabajar con un patrón que te repito me he descargado previamente completamente gratis voy a presionar control c en illustrator y voy a volver a photoshop y debajo en este caso de los logos voy a presionar control v y lo voy a pegar como objeto inteligente lo voy a hacer más grande vamos a hacer zoom hacia atrás simplemente presionas con control y das clic en el icono de guión en tu teclado y de esa manera vas a hacer zoom hacia atrás y para hacer zoom hacia adelante simplemente presionas control y das clic en el símbolo de más en tu teclado entonces fíjate lo vamos a hacer de este tamaño ahí lo vamos a tener y luego de esto le voy a dar doble clic a la capa del patrón y precisamente lo voy a renombrar como patrón y acá nuevamente clic derecho opciones de fusión voy a seleccionar una superposición de color y acá yo lo que voy a hacer es seleccionar un color vinotinto más oscuro con respecto al que está debajo o sea simplemente seleccionas acá das clic en el color vinotinto y simplemente bajas un poco el tono con respecto al que tienes originalmente en la camiseta vamos nuevamente a guardar archivo guardar o directamente nuestro teclado control s esperamos a que procese y vamos a ver cómo se mira nuestro patrón fíjate cómo se ve se ve bastante bastante interesante yo creo que en este punto ya no le voy a agregar más nada en el área o en esta área de la camiseta entonces simplemente lo que voy a hacer es cerrar mi objeto inteligente y fíjate y podemos ver el patrón que te comentaba que se ve muy muy interesante y le da un toque extra a la camiseta y como es un patrón que no es igual sino que viene como que desde acá acá va a quedar bastante bien acá me faltó una parte que le quería crear voy a darle nuevamente doble clic a la capa frontal porque le quiero crear una línea debajo de un lateral de la camiseta nuevamente voy a organizar acá vertical de dos hojas y quiero que aquí abajo vaya una línea amarilla entonces simplemente voy a seleccionar la herramienta de rectángulo y voy a crear un rectángulo de color amarillo aquí estoy utilizando los mismos colores de que tienen el escudo nacional y por lo menos el azul va a ser diferente el azul va a ser un azul muchísimo más oscuro vamos a dejarlo por ahí y fíjate ahí estaría bastante bastante acertada la forma en la que puse aquí este rectángulo de este lado no lo voy a colocar porque no se va a ver luego que tenemos esto listo voy a cerrarlo y voy a ir al área superior acá de las mangas en el área superior de las mangas simplemente lo que voy a hacer es crear una capa de color uniforme que va a ser de un color azul bastante intenso nuevamente voy a ir a ventana organizar vertical de dos hojas para poder ver el mockup y el objeto inteligente al momento y nuevamente voy a crear un rectángulo que me va a crear acá una el color en la en el final de las mangas voy a dar clic en guardar y vamos a ver cómo se mira acá la camiseta ahí lo vamos a tener vamos a hacerlo un poquito más pequeño y nuevamente lo voy a guardar ahí va a estar perfecto entonces en este caso como ahora mismo voy a ir a la siguiente manga lo que voy a hacer es presionar control c en mi teclado teniendo seleccionada la capa de rectángulo amarillo para luego simplemente lo que va a hacer es pegar y seguramente va a tener que realizar algunos ajustes pero bueno va a ser el mismo tamaño de esta franja amarilla ya lo tendríamos cerramos acá y vamos con la siguiente manga damos doble clic al objeto inteligente nuevamente vamos a cambiar acá el color uniforme por el mismo color azul de la otra manga y acá voy a presionar control v para pegar el rectángulo que previamente habíamos copiado nuevamente organizar vertical de dos hojas para poder ver cómo va a lucir este rectángulo estoy segurísimo que voy a tener que ajustar un poco fíjate de hecho lo tengo que ajustar vamos a hacer un poco más pequeño es una cuestión como de por la inclinación o la perspectiva que tiene la camiseta se crea de esta manera un poco más pequeño para que quede más a tono acá ahí va a quedar excelente fíjate lo vamos a tener y nuevamente cierro vamos a seguir acá dándole doble clic esta vez al área superior nuevamente vamos a ir a vertical de dos hojas y aquí le voy a colocar el mismo color azul oscuro del área de las mangas y presiono control s para guardar fíjate y la camiseta se va se va viendo muy muy bien voy a cerrar y voy a hacer lo mismo con la otra pieza acá les recomiendo que no eliminen esta cuadrícula que sino que simplemente la callen o sea le quiten el símbolo acá de visibilidad y no la borren porque les puede servir muchísimo para trabajos donde que conlleve pues elementos de diseño que ustedes quieran posicionar vamos a quitar esto y vamos acá con esta franja que tiene por dentro la camiseta nuevamente voy a organizar vertical de dos hojas y voy a agregar el mismo color amarillo que coloque en el área de las mangas para darle como especie de un detalle aquí encima de ello en esta en esta parte superior yo quiero colocar una leyenda que simplemente va a colocar la vino tinto se va a ver muy bien y me parece que le va a dar un toque extra a la camiseta normalmente ahí se le coloca sobre todo cuando son camisetas de selecciones nacionales se le coloca alguno alguna leyenda dígase no sea algún fragmento alguna alguna frase importante para la selección o algún fragmento de letra de digno nacional entonces en este caso yo le voy a colocar el nombre con el que se conoce a la selección de venezuela que es la vino tinto vamos a seguir por acá ya tenemos esta franja realizada esta que tenemos acá simplemente la voy a colocar unicolor del mismo color azul que teníamos previamente para que puedan ver lo que está sucediendo doy clic en guardar y ya lo tengo vamos a la siguiente que en este caso viene siendo la pieza que les comentaba en donde voy a agregar la leyenda de la vino tinto organizar vertical de dos hojas y aquí yo voy a colocar el mismo color vino tinto vino tinto de la camiseta voy a callar la cuadrícula y lo que voy a hacer es ir a illustrator rápidamente puede ser en el mismo archivo donde tenemos el patrón y con una letra que a ustedes les guste yo el día de hoy he elegido esta que se llama geyser me parece que está bastante bastante interesante esta tipografía es completamente gratuita y de hecho se las voy a dejar abajo en la bandeja de descripción de este vídeo voy a crear el texto la vino tinto y le voy a colocar al lado una estrella de esta manera vamos a moverlo un poquito más voy a arrastrar esta estrella presionando alt y shift para que se muevan la misma raya aquí en la misma línea de nuestro texto vamos a darle clic derecho a este texto y acá lo que voy a hacer es seleccionar ambas estrellas seleccionar ambas clic derecho agrupamos y ahora vamos a centrar con respecto a la selección ahí lo vamos a tener entonces vamos a tener perfectamente centrada luego de esto control c en illustrator para llevárnoslo nuevamente a Photoshop presionando control v como objeto inteligente y acá lo voy a centrar con respecto a la cuadrícula que está abajo para eso presiono control en mi teclado doy clic en la primera capa y doy clic en la última y voy a centrarlo de esta manera acá le voy a dar doble clic a la capa del texto le voy a colocar el texto directamente nuevamente clic derecho opciones de fusión y le voy a cambiar el color dándole clic acá en superposición de colores le podemos colocar un color blanco me parece que va a lucir bien y vamos a darle clic en guardar o presionamos control s como les he comentado acá fíjense que es se va bastante hacia arriba entonces o hacia la derecha mejor dicho entonces lo que voy a hacer es mover esta hacia la izquierda nuevamente control s hago zoom hacia atrás simplemente hago clic acá en este archivo directamente me va a llevar ahí yo creo que ahí va a estar perfecto voy a hacer un poquito más pequeña nuevamente control s y ahí lo voy a tener entonces ya tengo esta leyenda colocada sobre el área acá del cuello voy a cerrar este archivo y voy a seguir acá con las otras áreas del cuello acá nuevamente le voy a colocar un color uniforme azul oscuro y presiono control s para guardarlo perfecto voy a hacer lo mismo con la otra parte del cuello cierro nuevamente control s y ahí lo tendríamos bien se ve bastante bien la camiseta para terminar fíjense que acá esta parte interior y esta área del cuello quedan como con un color blanco que a mí en lo personal no me gusta entonces directamente lo que voy a hacer es darle clic acá donde dice full color y voy a colocar el mismo color azul fíjense y lo vamos a tener así de simple yo creo que así ya estaría lista esta camiseta déjenme saber abajo en la bandeja de comentarios si ustedes comprarían esta camiseta si les gusta el estilo que hemos creado y fíjense en muy pocos minutos hemos creado la camiseta de una selección en este caso la de mi selección de venezuela yo espero que este vídeo tutorial les haya gustado si también quieren ver más diseño de camisetas deportivas o quieres que complete este diseño ya creando el área de los shorts y de las medias y uniforme de portero simplemente déjame saber abajo en la bandeja de comentarios y con todo gusto voy a trabajar en ese tutorial nuevamente espero que les haya gustado recuerden suscribirse a este canal para mayor contenido y apoyarme con un gran like también los invito muy muy cordialmente a que me sigan en redes sociales yo estoy en instagram y facebook como arroba guillot diseña yo soy gregory guillot y diseño siempre para ustedes en guillot diseña